¡Eso, eso! ¡Aquí estamos tu familia! ¡Aquí estamos tu familia! ¡Vamos arriba! ¡Eso, eso! ¡Chay Nachata! ¡Y hola, eso! ¡Hola! ¡Apomaita, eso! ¡Traciona por el santo! ¡Y hip, hip, hip! ¡Eso! ¡Y ya, ya, pues! ¡Abre tu puerta! ¡Y ya, pues! ¡Abre tu puerta! ¡Si quieras la media puerta! ¡Si quieras la media puerta! ¡Eso! ¡Y ya, ya, pues! ¡Abre tu puerta! ¡Y ya, pues! ¡Abre tu puerta! ¡Si quieras la media puerta! ¡Si quieras la media puerta! ¡Eso! ¡Ay, ay, pues! ¡No! ¡Falma hasta arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Eso sí! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba a las mujeres! ¡Vamos! ¡Bainamos, chicas! ¡Vamos, vamos a dar el cebollo! ¡Dale duro! ¡Dale duro! Cholito, guacamole, caldo, toma mi regla Cuidado que tú lo pierdas, ¿cómo me has perdido? ¿Cómo me has perdido? ¡Dale duro! Cholito, guacamole, caldo, toma mi regla Cuidado que tú lo pierdas, ¿cómo me has perdido? ¿Cómo me has perdido? ¡Eso, eso! Cholito, guacamole, gozando, bailando, gozando ¡Una ventajita, ¿ves eso? Cholito, guacamole, caldo, toma mi regla Para conocerte, ahora que te conozco Piensas a olvidarte, piensas a alejarte ¡Eso! Palmas de arriba, palmas de arriba, palmas de arriba Siempre con visión Cisari Costa en la vida, Nachi Ceballos Papicha corazón contigo Perú ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! La media noche contigo me voy a dar contigo me iré ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La familia Pumaita Aquí arriba, arriba La familia Pumaita Toma un ayahuachico Cervo esequito pay mount Pañón chaiquito sálvamos ay damos VE Weekend Saliu ma misaluz quema chaico Chayra Tu cuna illahuachico Chayra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!